ahora tendrás la temperatura perfecta para una comida saludable gracias a percuti tec master del machetazo ahora tendrás la temperatura perfecta para tus comidas saludables gracias a percuti tec master del machetazo sartenes y cacerolas de aluminio forjado de alta resistencia con señal térmica que te indica la temperatura correcta para iniciar tu cocción y una olla presión rápida y eficiente que te ahorrará hasta un 70% de tiempo y energía busca tu cartilla y colección a las esta promoción es válida del 15 de marzo al 15 de agosto de 2024 el machetazo va contigo siempre y vuelta por acá en muertos de hambre y la verdad que para nosotros ir a boquete siempre es un trip y boquete brujo tiene la verdad que cervezas y la comida está a otro nivel antes de bajar a david continuando con el burger tour paramos por acá en la cocina y vamos a probarnos una pastita que siempre es una pastita para los domingos yo sé que si tengo por acá pasta corta tengo un par de tiritas de bacon que me sobraron de una receta algo de perejil también me queda un poquito de ricota requesón tengo salsa de tomate un poquito de caldo cebolla ajo vamos a tirarnos una pastita de esas brutales para domingo vamos para encima picadera time en sartén o ya porque tú seas empieza siempre en frío aquí no hemos puesto todavía nada de calor vamos a ponerlo aquí temperatura media pero vamos a poner por acá nuestro bacon en frío lo piqué minuciosamente como si fuera un más profesional y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que la grasita haga su trabajo lo empezamos en frío y de esta forma vamos a tener un bacon mucho más crunchy por acá ya el bacon está crunchy como nosotros lo queremos y ahora vamos a sacar ese bacon lo escurrimos bien vamos a sacarlo por acá digo siempre hay una parte más crunchy que la otra pero no pasa nada y por acá nos queda obviamente un poquito de la grasa y también esa caramelización que se le pegó a la olla esto lo conocemos como el efecto maillard siempre hay algo interesante por aprender aquí en muertos de hambre ahí mismo vamos a poner nuestra cebolla la cebolla la cebolla nos va a ayudar no solamente a limpiar el fondo de la olla sino que igual también va a recoger todo ese saborcito de esa caramelización que tuvimos con nuestro bacon por acá nuestro agua hirviendo vamos a echarle buco sal recuerde que tiene que estar tan salado como el mar muerto por acá mira como nuestra cebollita cambiando de color llevamos la cebollita raspamos el fondo vamos a recogiendo todo ese sabor muy bien muy bien vamos ahora con el ajo va para adentro el ajo el olor del éxito agua hirviendo boom va nuestra pasta para que un poquito de caldo con esto ya terminamos de limpiar bien nuestro fondo si tienes caldo puedes utilizar también de repente un vinito te ayudas a limpiar el fondo o con una cerveza hermano por acá nuestra salsita de tomate va para adentro colorcito ahí colorcito vamos a echar esto que está por acá un poquito del agua de la pasta todo se aprovecha hermano esto está increíble nuestra pasta como va todavía le falta está caliente por cierto tranquilo muchachos yo me quemo por ustedes voy por ti mañana por mí resuelveme por acá tengo nuestra pasta la escurrimos y nos quedamos con un poquitito del agua de la pasta esto tiene los almidones que ha arrojado la pasta en sí voy agregando por acá ya nuestros los almidones que quito con mons la salsa va para acá papi no te la pierdas todo huele rico van nuestros bacon también para acá estamos sin fuego estamos sin fuego trabajando ya con el calor que origina nuestra olla nuestra pasta caliente Y por acá va algo de queso ricota, requesón. Esto obviamente le va a dar una cremosidad al asunto. Este perejil. Recuerda que esta pasta, tú le puedes agregar lo que tú quieres. Si quieres de repente ponerle un par de pimentones, ponerla con más color. Quieres de repente picarle un par de tomatitos. Quieres picarle, no tienes bacon, pero tienes chorizo. O tienes de repente quizás un salami mal puesto, una mortadela, lo que sea. Hermano, haz la propia, haz la tuya. Mira esto. La verdad que esto quedó brutal. Sabes también que quedó brutal, el Burger Tour de Muertos de Hambre. Yo sé que tú de repente nos viste y dijiste que me encantaría probar una de esas hamburguesas. Pues tienes la oportunidad. Porque en Muertos de Hambre estamos armando un giveaway de lo más sencillo del planeta. Métete ya a nuestra cuenta de Instagram. Y hagas a ver cuáles son los pasos para que tú te ganes una oportunidad de cenar. En unos restaurantes que participaron de nuestro Burger Tour de Muertos de Hambre. Oh yeah. Mucho o poco queso el día de eso. Mucho. Mucho, eso sí me gusta. Muchachos digan que les gusta el queso. Un poquito de cositas verdes encima, para tú sabes, ¿no? Ya está, corre, para ti. En tus pies. Es domingo por la tarde y no hay nada como un buen plato de pasta calientito, delicioso. Y cremoso. Y cremoso. Es domingo por la tarde y no hay nada como un buen plato de pasta calientito.